Alba Carrillo asesta un golpe a Rocío Carrasco con su última declaración sobre Rocío Flores. Alba Carrillo, la ex concursante de GHB7, le da la razón a la hija de su amigo Rocío Carrasco, en Supervivientes 2020. Alba Carrillo regresaba la semana pasada allá en mediodía, tras haberse mostrado muy crítica con Sonsoles Onega y sus compañeros de programa en su última entrevista. Su regreso ha coincidido con el estreno de Supervivientes 2020 y ella, como ex concursante, es una de las que mejor puede opinar de la experiencia del reality. Este miércoles, la ex concursante de GHB7 se posicionaba a favor de Rocío Flores, tras la discusión de la hija de Antonio David Flores y Antonio Pavón. —Tengo que decir que Rocío tiene razón y es mejor dormir en la orilla, porque dentro, en el interior de la isla, hay unos bichos enormes que dan mucho asco y pican. —Tienes razón —afirmaba Carrillo. —Esto te está costando decirlo —bromeaba Sonsoles Onega, en clara alusión a la amistad que tiene Carrillo con Rocío Carrasco. —Sí me está costando. —Pero tiene razón —decía dejando claro que, ante todo, como colaboradora debe ser objetiva. Ahora, la incógnita está en saber qué opinará su amiga Rocío Carrasco, de que Alba defienda a su hija teniendo en cuenta su guerra. Cabe recordar que en su última entrevista, la ex de Feliciano López, dejó claro que su amistad con la hija de Rocío Jurado sigue intacta. —Nos hemos felicitado las Navidades. La quiero un montón y hemos estado en contacto —relataba entonces Alba Carrillo, dejando claro, además, que no había hablado con Rocío de sus enfrentamientos con Antonio David en la casa de Guadalí de la Sierra. —No hablamos de historias chungas, no nos regocijamos en la pena —añadía. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.